Reúne aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Nos invita a alejarnos de esas tradiciones biologicistas, biomédicas, moralizantes que están todavía atravesando las maneras de pensar la educación sexual en las escuelas. No alcanza, y esto lo digo para docentes de nivel medio o docentes de escuela primaria del último ciclo donde enseñamos cómo utilizar el preservativo, por ejemplo. No alcanza con dar esa información si no hacemos todo un trabajo vinculado a cómo las femineidades y masculinidades son capaces de construir herramientas para negociar el uso del preservativo. ¿Por qué es una negociación eso? No alcanza que trabajemos sobre el uso del preservativo, si no trabajamos también cuáles son los sentidos y los imaginarios que se les vienen a los chicos y a las chicas cuando decimos la joven de 15 años se va a bailar y pone preservativos en su cartera. Si no problematizamos esas cosas donde otras empiezan a pensar que esa joven que lleva el preservativo es una puta y a veces la propia maestra lo piensa, porque no le gustaría que su hija haga eso. Y otras pensamos que esa joven lo que está haciendo es cuidándose, está queriéndose y sabe que quizás tiene deseos sexuales esa noche con alguien que se cruce. Que a nosotras no nos haya pasado no quiere decir que nos suceda. Y el tema es cómo nos paramos ante ese hecho. Bueno, entonces, estas dimensiones, me va quedando poco tiempo, quiero decir que en la ley están bien claritos los objetivos y quiero decir también que es integral aquella ley, aquella aplicación de la 26.150 si conjuga transversalidad con espacios específicos. Cuando decimos transversalidad decimos que en todas las áreas de conocimiento se trabajen temas vinculados a la ESI. Y cuando digo temas vinculados a la ESI, digo en literatura qué protagonistas promuevo en los textos literarios que enseño. Allí es donde aparece la transversalidad de la ESI. No es que la profesora de literatura tiene que enseñar cómo se usa el preservativo, de todo caso. Los ejes de la ESI, para que sea integral, cuidar el cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos, valorar la efectividad, respetar la diversidad, reconocer e incorporar la perspectiva de género. Luego de esa ley hubo en nuestro país la sanción de muchas leyes garantistas de derechos. Esta ley debe verse en el marco de ese plexo normativo más amplio porque la de ESI es de 2006. Lo último que voy a decir, y es probable que me tome dos minutos más, no puedo dejar de decir que uno de los temas, aún quienes venimos trabajando en temas de educación sexual integral, uno de los temas que podríamos pensar es el currículum, evadido, ya ni siquiera oculto, evadido de las instituciones educativas y de la ESI, es el tema de aborto. Marcelo hizo una pregunta, ¿Cuánto colaboran las escuelas para promover la existencia o no de niñas y adolescentes madres? ¿Cuánto construye la escuela desde la pedagogía de la normalidad a producir y reproducir como proyecto de vida la maternidad? Como principal proyecto de vida. Y no porque le estemos diciendo a nuestras niñas todo el tiempo, vos tenés que ser madre. ¿Cuántas cosas hacemos en la cotidiana edad escolar para que las niñas aprendan a ser madres? Las invito, los invito a que empecemos a revisar eso y a mirarlo. Porque la manera de empezar a problematizarlo es que lo miremos, que lo atendamos, que nos preguntemos, que sospechemos. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es del año 2005. Llegamos a este tiempo. Nadie nos lo regaló. Si el Congreso de la Nación, si la Cámara Baja del Congreso de la Nación ha hecho un dictamen para que el Senado disputa la posibilidad de legalización y despenalización del aborto, es porque ha habido un movimiento que ha sabido convencer. Si el 13 de junio hubo un millón de personas en la calle, es porque tuvimos los ni una menos de este país. Porque tenemos los encuentros nacionales de mujeres. Porque tenemos la red de socorristas que acompaña procesos de aborto que anima a las mujeres a decir que están abortando. Entonces, nada es en el vacío social. Entonces, nuestras estudiantes y nuestros estudiantes con sus pañuelos verdes en las escuelas nos están interpelando a que también tomemos posición. Y tomar posición no tiene que ver con decir de a quién más aborten cada vez que se embarazan. Tiene que ver con habilitar los diálogos, con habilitar la posibilidad de hacer que estos temas ingresen a las instituciones educativas desde nuestra posición de docentes, desde nuestra convicción de que la educación es política y es sexual siempre. Y no quiere decir que quienes están en contra de la posibilidad del aborto para sus propias vidas no puedan ejercer ese derecho, lo van a seguir ejerciendo como lo ejercen ahora. De lo que se trata la posibilidad de legalización del aborto en Argentina es de que el Estado reconozca en su narrativa legal, estatal, este derecho que las mujeres nos tomamos por asalto cada vez que abortamos. Lo que queremos es que nos den el estatus de reconocimiento porque lo vamos a seguir haciendo con ley o sin ley. y sobre eso hay que trabajar porque la escuela tiene un rol fundamental para incorporar pedagogías que hagan de la posibilidad de estos temas diálogos. No les vamos a imponer a ninguna persona la posibilidad del aborto porque eso sería ser autoritaria y conservadora. Imaginen una sociedad donde nos obligaran a abortar. Pues ahora imaginen una sociedad donde nos obligan a maternar porque cuando el Estado no reconoce esa posibilidad está obligando. Entonces, la invitación es a que sigamos desarrollando la indignación con la clandestinidad del aborto inseguro porque si nos indignamos es posible que esta ley si nos indignamos más es posible que el 8 de agosto seamos 2 millones que estemos en las calles. Quienes están en contra de esta posibilidad piensen sobre esto. Nadie las va a obligar pero no les quiten ese derecho a quienes necesitan ejercerlo. Por último, insistir en que ojalá sintamos la interpelación en los cuerpos, en las pieles, en las planificaciones, en la organización áudica, en la vida institucional, en los diálogos con nuestras estudiantes, en los actos escolares, en las clases especiales, en las salidas pedagógicas, en los modos de escuchar. Ojalá sintamos las interpelaciones en la vida escolar toda para animarnos a transitar con esas interpelaciones desde las incertidumbres y las sospechas. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.